Te amo Te voy a dar de verdad Perdón Te voy a dar de verdad Te voy a dar de verdad No, let's go back to the start Hola, perdón, no quiero molestar Quería saber de ti y poderte saludar Pero veo que a ti ya no te importó Mis momentos a tu lado fueron muy cortos Porque ya estás con otro y con él eres feliz Solo fui un mal recuerdo que te hizo infeliz Entiendo que fallé, pero tú también fallaste Ilusionaste un corazón que en pedazos lo dejaste Promesas tan hermosas que se fueron al instante Sueños incumplidos que tú misma destrozaste Pero sin importar sigo pa' adelante No me rendiré por todos los promesos que dejaste Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Now let's go back to the start A pesar de todo, deseo que seas feliz Lo siento por fallar y enamorarme de ti A tu lado yo viví los mejores momentos Que ya no volverán y serán solo recuerdos Recuerdos dolorosos que siempre estarán aquí Recordándome en la cara el torpe idiota que fui De todo corazón sonríe diariamente Que tengas muchas metas y siempre sigas de frente No tienes por qué rendirte, eso no es de ti Lucha por lo que quieres, tienes que resistir Porque problemas de la vida siempre te surgirán Hice malos actos y tu desprecio merezco Me llegó la libertad, ya no te pertenezco Siempre lamentar esos errores del pasado Donde fui un grosero, toto y malhumorado Tantas ilusiones que se fueron al pasado Tantas el final, ya no se quedan And ask me your questions Now let's go back to the start And ask me your questions